Si hay una honra especial para el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, manifiesta a lo largo de estos años, es tener el privilegio de trabajar con la Asociación de Jueces para la Democracia, AJD, en múltiples espacios de cooperación, de sociedad civil y en temas realmente esenciales para nuestro país, Honduras. Por eso, es un gran placer felicitarles en su decimoquinto aniversario, distinguiéndose por su esfuerzo analítico y propositivo. Animados por su trayectoria, tenemos la certeza que su trabajo también seguirá siendo muy fecundo y honrando al pueblo hondureño. Felicitaciones, que cumplan muchísimos años más.